¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, queremos seguir potenciando y explicando la importancia del agua que estamos viendo hoy día. Ya hay una escasez hídrica no menor y por ello queremos volver a presentar nuestros productos, el lavado en seco y vamos a hacerte una demostración súper clara. Que eso es lo que me interesa de ver. ¿Cuántas veces hemos visto autos? Lávame, sucio. ¿Cierto? Te vamos a mostrar la cantidad exacta, en este caso, para lavar. Mirá, lo tenemos ocupado en agua. Típico. Limpiamos. ¿Cuántas veces te queda la camioneta así? ¿Qué pasa si ocupamos nuestros productos? Miren lo que queda. Hay muchos que van a decir, va a quedar rayado y todo. A ver, esto es una cera que encapsula el polvo. Por lo tanto, mirá lo que tengo ocupado. Empezamos a secar. Y empezamos a secar todo el área que hemos aplicado, el producto, en este caso, el lavado en seco. Y empezamos a ver resultados. Esta pintura está bastante en mal estado. Pero miren como el brillo toma. Vean la diferencia entre un costado con agua, que solamente hemos perdido agua, versus lo que hemos obtenido. ¿Qué les voy a explicar? ¿Hay que preocuparnos con el tema del agua? Sí. Hasta el día de hoy, nosotros llevamos más de un año, yo creo casi dos, no ocupando hidrolavadoras, más que nuestros productos. Así que, lo que necesites, contáctanos, somos MaxNivel, cuidamos tu auto como si fuera nuestro. Nos vemos amigos, cuídense.